Hola a todos mis amigos panaderos. Bueno, en este tiempo de cuarentena estoy segurísima que muchas están extrañando la marraqueta. Es un pan típico, el más consumido en Chile y es exquisito. Así que hoy les voy a enseñar a cómo hacerlo en casa y seguir disfrutando de nuestro pan preferido sin tener necesidad de buscar una panadería abierta porque me imagino que muchas están cerradas. Así que comencemos. Vamos a usar en este caso 80 gramos de harina de fuerza o harina blanca de trigo, 80 ml o gramos, mejor pesarla, el agua tibia y 9 gramos de levadura fresca que voy a utilizar yo, pero si tienes seca serían 3 gramos. Vamos a disolver con el agua tibia, tibia para que se active más rápido, pero la harina de trigo. Este es el primer paso para que nuestras marraquetas queden muy buenas, igual a la de la panadería. Yo he probado muchas muchas recetas de marraquetas y esta es la que más me ha gustado, la que más he conseguido una costra más crujiente y una amiga más rica. Y acá tenemos nuestro pulis ya listo. Debemos dejarlo una hora a temperatura ambiente con papel film para que no se seque y luego de eso comenzamos con el siguiente proceso. Si no puedes luego de esa hora seguir haciendo el proceso, lo metes a la nevera y lo puedes tener ahí hasta unas 6 horas y luego seguir con el proceso. Ya nos vemos. Vale, pasado ya una hora, así se ve nuestro pulis. Está lleno de burbujitas, ya está listo para usarlo y vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a necesitar 340 gramos de harina de fuerza, harina de panadería, trigo blanca, 4 gramos de azúcar granulada blanca, 5 gramos de sal, 12 gramos de levadura fresca, si no tienes fresca serían 4 gramos de levadura seca, un huevo, 140 gramos de agua tibia y el pulis que ya tenemos listo. Ahora vamos a seguir al siguiente paso. Vamos a hacer un volcán, vamos a hacer aquí un agujerito y aquí en medio vamos a poner nuestro pulis, que ya está súper súper bien fermentado con muchas burbujas. La sal la ponemos por fuera, el azúcar lo ponemos aquí dentro, la levadura, el huevo. Con una sola mano, para que luego podamos tomar los utensilios con la otra, vamos a comenzar a disolver la levadura. Importante, la harina para hacer el pan no debe tener incorporado polvo de hornear, ni levadura química ni nada, solo harina. Ahora comenzamos a incorporar el agua tibia y comenzamos a incorporar con la harina que está afuera. Con ayuda de una raspa vamos juntando lo que se nos va yendo para los lados. Importante, el agua nunca la pongan de golpe todas, porque va dependiendo de la harina que vayan usando. Quizás algunas necesiten menos hidratación, otras necesitan más hidratación, también depende del clima mucho. Así que nunca le echen el agua de golpe, vayan echándose de a poco. Vale, así está la masa. Como ven, me ha quedado un poquito de agua, no la voy a echar porque ya está bien de humedad. Eso va dependiendo del clima y de la calidad de la harina que usen, la cantidad de proteína que tenga. Y bueno, ahora vamos a amasar hasta que la masa esté uniforme y esté lisa para que se active bien el gluten. Van a ser unos, más o menos unos 10 a 15 minutos de amasado. Luego de unos 15 minutos aproximadamente amasando, así tiene que quedar nuestra masa. En principio es bastante pegajosa, pero tú solo sigue amasando, no agregues más harina, que luego va a quedar así. Si agregamos más harina, el pan no va a quedar bien. Ahora hacemos un bollo, lo ponemos aquí en nuestro bowl y lo dejamos fermentar una media, 40 minutos más o menos. Y aquí está nuestra masa. La he dejado en la nevera durante 3 horas. Ya he dejado en la nevera porque sabía que no iba a poder comenzar el proceso en media hora más. Entonces lo he dejado en la nevera durante 3 horas y ha crecido bastante. Ahora tenemos que desgrasificar. Vamos a poner un poco de harina. Y vamos a volcar la masa. Ahora, ves, la desgrasificamos, solo así. Y vamos a cortar, dividir en bollitos de 100 gramos cada uno. Con la ayuda de una raspa o un cuchillo, si no tienes, vamos a ir cortando. Ya, para hacer los bollitos necesitamos despejar nuestra mesa de harina. Y para bollar, para hacer los bulgitos, hacemos así, llevamos todos al centro. Dejamos la unina acá, damos vuelta y comenzamos a hacer el bollito. Acá ya tenemos para hacer 3 marraquetas. Ahora, en nuestra bandeja de horno la tenemos que aceitar un poquito. Y ahora, vamos a dejar dos bollitos, uno pegado al otro. Esto es lo que va a formar nuestra marraqueta. Y lo vamos a dejar con una distancia porque tienen que crecer. Y aquí lo dejamos una media hora más, lo que demore en calentar nuestro horno. Se hornean a 200 grados Celsius. Así que vamos a recalentarlo. Lo dejamos sobre el horno para que con el calor comiencen a laudar. Y seguimos con el proceso. Bueno, para que quede con la forma de la marraqueta, tenemos que utilizar un palito. Yo en este caso voy a usar un pincel, pero puedes utilizar cualquier tipo de palo. La verdad, que sea redondo, cilíndrico. Y le vamos a poner un poquito de aceite para que no se pegue en el pan. Lo vamos a poner aquí en medio. Luego apretamos y hacemos rodar un poquito. Para que divida. Y esto va a quedar como nuestras marraquetas. Luego sacamos hacia arriba. Es necesario que le pongamos aceite para que no se pegue. Bueno, ahora ya están listos para meterlo al horno. El horno está listo a 200 grados Celsius. Vamos a pintarlas con dora. La dora se hace con un huevo o una yema de huevo. Y con un chorrito de nata, de crema o de leche. Y ya está. Esto es para que nuestro pan tome color doradito y se vea muy muy bonito. Abajo del horno hay una bandeja. Y a este le vamos a poner agua para que haya humedad en los primeros minutos. Muy gorditos. Además de eso, para ayudarla aún más, le vamos a rociar agua por encima y por las paredes del horno. Pasados los 10 primeros minutos, sacamos la bandeja que hemos puesto con agua abajo. Porque ya no necesitamos más humedad. Y se ven que están súper súper lindas. Vale, aquí están las marraquetas. Como les había comentado anteriormente, este es un pan típico chileno. Es el pan que más se consume en Chile. Es muy rico, muy esponjoso y muy crujiente por fuera. Y la forma más común de comerlo es comerlo calientito, recién salido del horno, con mantequilla. Así tal cual. Pueden ver la miga. Es súper blandita por fuera. Está crujiente. Súper crujiente y caliente. Lo vamos a partir, a hacer tal como se come en Chile por las mañanas, con mantequilla. Vale, y ahora así tal cual se come. Y ahora a probar.